¿Qué tal? Feliz aniversario a este medio de información veraz, permanente e importante. Un foro cuya actividad lo avala como protagonista del proceso histórico de nuestra sociedad potosina. Hoy cumplen un año de hacer públicas las acciones y actividades de una ciudad con sus avances, desarrollos y también retrasos. Pero lo trascendente es el hacerlo público a través de los actores y líderes sociales. Lo mejor para mí, que tengo el gran honor de estar y manifestar mi opinión y punto de vista cerca de fecha tan importante, es comentar un aspecto que de manera personal y presumo que para todos nuestros conciudadanos lo es también, algo que aún queda pendiente en la agenda nacional. Mismo factor que repercute tanto en las nuevas y posibles inversiones, así como para empresarios o industriales locales, como base generadora y fuente de empleo, lo cual es el burocratismo, que México en general no ha podido sacudirse. Resulta obvio que hay que establecer una práctica que mediante la optimización de recursos, reduzca y haga práctico el manejo del empresario y ciudadano ante las dependencias por más variantes que se presenten dichos organismos al momento de realizar algún trámite. El papeleo o tortuguismo de una instancia en el mayor de los casos orillan al interesado a evadir las acciones o pasarlas por alto, o simplemente la falta de atención del prestador de servicio cuyo trabajo lo adornan los años de servicio y que lo ubican como intocable. Llevan al demandante a prescindir del mismo o llegar a una barrera infranqueable o en el peor de los casos pagar un costo para que hagan un trámite y se registre un costo extra al servicio requerido. Creo que ahora hemos llegado al hecho de aglutinar esfuerzos, cada quien desde su trabajo y actividad para emprender unidos el camino al progreso, al remar hacia un solo objetivo o causa común. Es cierto que la corresponsabilidad juega un papel importante, ya sea en el ámbito del industrial o el prestador de un servicio social, bajo el emblema de la justificación de salario, con sustento en mi desarrollo y en el cómo realizar mi trabajo, sin pausas y con un compromiso definido con nosotros y a quienes servimos. La adecuación de nuestra profesión, oficio o trabajo deberá apoyarse en lo anterior a fin de subsanar los lastres que aún tiene nuestra sociedad, que el legislativo, el ejecutivo y judicial erradiquen obstáculos no sólo con el actuar político, el saneamiento de finanzas y transformación en sus enfoques ante una sociedad que reclama atención permanente y de calidad, sino en su actividad de manera integral. Ayer como ahora los potosinos, nos debemos a nuestro Estado y en un frente común, soslayar intereses particulares, enfrentar los retos actuales, pero con apoyo, trabajo y decisión. Muchas gracias. Gracias.